No hay nada en el lavavajillas. No me lo puedo llevar. No quiero sonar a capitalista opresor, pero ahora tengo gente que hace eso por mí. Capitalista opresor. La pila está llena de agua de narguil, ¿eh? No voy a beber agua sucia de narguil y no me la puedo llevar en las manos. Estos platos están asquerosos. Los platos sucios pueden quedarse donde están. No voy a comer en platos sucios y no voy a lavarlos. No voy a beber agua sucia de narguil y no me la puedo llevar en las manos. No me parece que estos artículos de limpieza se utilicen mucho por aquí. No necesito un montón de artículos de limpieza. Deja que el camarero lo limpie. Ay, amarillo de oro. Un licor muy bueno lleno de... La verdad es que no quiero hacer eso. No quiero hacer eso. No lo hagas. La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es que no quiero hacer eso. ¡Ugh! Desperdicios de comida. En cuanto se me ocurra en qué utilizar desperdicios, les daré una oportunidad. En cuanto se me ocurra en qué utilizar desperdicios, les daré una oportunidad. Vaya, bueno que se han remuerto. Muy fuerte. Eso debería matar el dolor. ¿Hola? No pasa nada. Loco. Buenas noches, camaradas. Oye, Manny, sin ánimo de ofender, pero no tenemos tiempo para los tipos de la clase dirigente como tú. ¿Qué os hace pensar que soy de la clase dirigente? Hueles a bacon y opresión, tío. ¿Qué? ¿Qué? Ataúz azul. No tiene el tirón de calavera a café, ¿sabes? Ataúz azul. No tiene el tirón. Está bien clavado. Como mola. Ah, mira, el calavera de café De madrugada en la morgue, ¿verdad Membrillo? Manny, no puedo dormir con desconocidos en el depósito Si no etiqueto estos jardines de rosas, no estaré preparado para los dos que llegan mañana Y antes de que te des cuenta, estoy harto de azaleas ¿Alguna pista? Sé que es un pobre oficial que culpa a sus herramientas ¿Cómo voy a descubrir algo con el equipo que ellos me dan? Oye, tío, trabajé para el gobierno durante años Sé cómo te sientes Cavar por los lechos de flores es trabajo de Membrillo, no mío No creo que recoger flores sea lo más apropiado ahora Qué triste historia Estos dos brotaron y nadie bajó a reclamarlos La muerte hace tristes historias ¿Qué estás buscando exactamente? Cabo en busca de un tesoro que parte de mí no quiere encontrar Porque cuando descubra ese doblón, que me diga quién es esta pobre alma Mi recompensa no serán riquezas Sino poder hacer una llamada y romper a alguien el corazón Por supuesto, con este equipo, la búsqueda podría continuar ¿Puedo ayudarte? Seguro Toma esa hoja que está ahí ¿Mani? No puedo hacerlo Ya lo sé Te ponía a prueba ¿Cómo haces este trabajo? Sin sentirte despreciado, ¿quieres decir? Manuel Mi secreto es el corazón de un niño de 12 años que tengo Lo guardo en una jarra ¿Te gustaría verlo? No No Perdona Es una vieja broma de oficiales ¿No te preocupa que tu trabajo te afecte negativamente, Membrillo? La botánica forense es un trabajo duro Pero, ¿has pasado mucho tiempo con un florista? En vida, se hacían floristas porque amaban las flores Pero aquí, una flor es un símbolo del dolor De la muerte Los conflictivos sentimientos crecen y crecen Y finalmente, enloquecen Gracias por la sugerencia Creo que a partir de ahora enviaré ramos de globos Ramos de globos ¿Qué tal va el negocio? Muy bien, desgraciadamente Más crímenes cada día Y más y más rebrotes como estos Creo que pasa algo en el tuétano Y que su mano está llegando por fin a Rubacaba Membrillo, ¿por qué estás en esta ciudad? ¿Por qué no vas al noveno infierno? Manny, solo puedes buscar algo durante tantos años Antes de dejar de verlo todo junto ¿No crees en el noveno infierno? ¿Por qué crees que estamos en Rubacaba? Porque esperas ganar tiempo o no puedes pagarte un pasaje o... Nos hemos rendido Todos nosotros Cuando lleves aquí un tiempo También lo harás Pues no me dejes que te moleste Siempre está bien recibir visitas Odiaría terminar así Sigue mi consejo Ponte un brazalete identificativo No conjuntaría con mis gemelos No creo que recoger flores sea lo más apropiado ahora Vale Se ofrece recompensa por la carga robada del astillero Incluida una gran maleta con las iniciales HL Creo que ya lo recuerdo Se ofrece recompensa por la carga robada del astillero ¡Qué celda más horrible! ¿De nuevo? Seguro que esa vez le dio a Glotis una lección Mejor no lo recojo Solo el jefe de policía, Bogen, sabe cómo entrar ahí Vale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué falla? Sé que esa estatua significa algo sobre la justicia, pero no sé. Podría ser la estatua de un famoso gimnasta olímpico, digo yo. Mejor no lo recojo. ¡Wow! Estamos yendo lejos, sí. Es cierto de que teníamos cosas que hacer, pero bueno, estoy investigando. No, ya es hora de que digas algo, ¿no? El nuevo dirigible ya está funcionando a pleno rendimiento. Espero que esta vez lo llenen con algo inflamable. Mejor no lo recojo. Solo va a la tierra de los vivos y ahí no hay nada para mí. Vale. Pues es bastante más grande de lo que yo pensaba, ¿eh? ¿Qué encontramos? ¡Mani, calavera! Ya no vienes casi a verme. Pensé que querrías compañía con tanta gente fuera por el Día de los Difuntos. En ese caso, Mani, ¿por qué no te quedas por aquí hasta las seis? Salgo a esa hora. Cantidad de papeleo. Cantidad de pasajeros. Todos han vuelto a casa menos tú y yo. Oye, documentos oficiales. Ni los toques. Oye, documentos oficiales. Ni los... ¿Una noche movida? No mucho. Se han marchado todos a casa para la fiesta. Este lugar está muerto y yo me aburro, Mani. Me aburro. ¿Qué estás esperando? ¿El dirigible? Tan solo lo están limpiando, pero son muy cuidadosos. Aquí estamos muy organizados, ¿sabías? ¿Puedo probar tu detector de metales? ¿Por qué tanto interés de pronto por los detectores de metales? En monedas en mi sofá. Quedaría muy bien en mi cinturón de herramientas. Solo quiero que me dejes para un proyecto secreto. Eso es porque seguramente que lo necesitamos para gotes. Soy un coleccionista. Pues te lo enseñaré durante mi tiempo de descanso. ¿Qué te parece? ¿Y a qué hora te toca descansar? Al amanecer. Sería demasiado tarde. Pensaba irme esta noche. Sí, seguro. He caído de esa forma demasiadas veces. ¿Por qué ya no vienes por el club? Pues, si quieres que te sea sincera, Mani. Por culpa de tu chica del guardarropa. Toda esa burbujeante energía solo me inspira a estrangularla. Ya lo he intentado. Esto no la detiene. Creo que es la hora de tu descanso. Podríamos meternos ahí detrás, tomar una copita y contarme todo sobre tu trabajo. El peligro. Los detectores de metales. Esa habitación de atrás es para los negocios, Mani. Y yo también. ¿Qué tipo de negocios hay ahí atrás, Carla? Cacheos desnudos. Y tú no estás cualificado. ¿Por qué no estoy cualificado para un cacheo? Mani, estoy de acuerdo en que nos ayudaría a pasar el tiempo, pero aquí tenemos reglas. Y nunca se sabe cuándo nos están vigilando. Solo puedo cachear al desnudo cuando un registro normal no lleva a nada. Oye, vale la pena intentarlo. Me gusta esta parte. Señor, por favor, si no le importa, coloque todas sus pertenencias en el escritorio. ¡Ah, está limpio! ¡Maldita sea, Mani! ¡He estado a punto de cachearte! Lo que ha fallado. No sé qué ha fallado, pero... Es que estoy... Estoy adelantando de mucho. Es una realidad. Estos armarios tienen una nota. ¿Empleados? Me da igual quien lo haga, pero por favor, dejad de utilizar las cámaras de detonaciones controladas para abrir nueces. Gracias. Mejor no lo recojo. Están cerrados. Son armarios cerrados. No me digas. Bueno, tenemos faena. Bastante faena. Vamos a ver a dónde lo lleva aquí. Hace un precio, Doría, aquí en la pradera de los gatos. Pradera de los gatos. ¡Oye! Gran noche para las carreras de gatos. Señoras y señores, tienen 15 minutos para realizar tus apuestas. Ahí no hay nadie. ¿Hola? ¡Ah, hola! El resguardo de la apuesta. ¿Qué? Necesito el resguardo para la carrera que te interese. ¿En la que esté interesado? Interesado en ver el archivo de fotografías, claro. Yo no tengo un boleto de apuestas. Pues vale. Adiós. ¿Preparados para la próxima carrera?